Dentro de la cuarta gala de la Flor de Nochebuena en la comunidad de Tehuilotepec, municipio de Taxco, donde nace de manera silvestre la planta, se proyectó por primera ocasión el video mapping sobre la fachada de la parroquia de San Antonio de Padua con la obra denominada Tehuilotepec y sus regalos para el mundo. Con una programación dedicada a la Pascua con actividades culturales y bailes regionales, también se logró que el video mapping se mostrara con la coordinación de Atemporal Multimedia. En una proyección de poco más de seis minutos se destacó la historia del pueblo minero de Tehuilotepec y del nacimiento de la flor de la Cuetla Xochitl, que también crece en las barrancas de manera silvestre en esta comunidad. Es la Cuetla Xochitl, la flor que nació del suspiro de la tierra, tejiendo un relato que perdura en los pétalos de la historia. En tierras donde los dioses danzaban entre los árboles y las montañas, una semilla mágica fue plantada por las lágrimas de la tierra. De esta tierra emergió la Cuetla Xochitl, un regalo de la naturaleza, nacido en la fusión entre la sangre derramada por los guerreros y el amor eterno de la madre tierra. Con el tiempo, la sangre derramada se convirtió en néctar para la tierra y la Cuetla Xochitl floreció en los campos de Taxpea como un recordatorio de valentía y resistencia de los antiguos guerreros. Sus pecados rojos como la pasión. Esta actividad es parte de la llegada de las fiestas decembrinas que se está desarrollando en el municipio de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.